Con el fin de generar espacios de integración familiar, el gobierno de la ciudad a través del INDER continúa estableciendo alianzas con el sector privado. Para esta ocasión, realizó una alianza con la empresa de cárnicos Avellano con motivo del tercer festival de cometas Familia Llanera. Sí, seguimos en la tarea de buscar aliados. Nos interesa mucho generar alianzas, generar contactos con empresas privadas, con organizaciones privadas para ampliar coberturas, para generar mucha más actividad, para maxificar los recursos y por eso nuevamente yo creo que ya hemos institucionalizado en este gobierno en el mes de las cometas con Avellano, una empresa que año tras año, durante el 2012, iniciamos un trabajo conjunto y hemos logrado reactivar todo el tema de las cometas este sábado 30 de agosto, donde nos permite, por supuesto, llegar a muchos niños con premiación, con actividades, con mucha alegría y permitirle a la gente en la ciudad de Villavicencio compartir en familia y disfrutar en el Parque Guayoriba esta bella actividad. El funcionario dijo que será premiada la cometa más original con 500 mil pesos, la más grande con 300 mil y la cometa de más alto vuelo con 200 mil. La idea es generar un espacio recreativo en el que además se tienen programados aeróbicos, inflables, pintucaritas y jornada de aeróbicos.